Sigo aquí, abrazado a lo nuestro A este amor tan inmenso Que no sabe morir He llorado tanto más que el cielo Lágrimas de dolor He tocado fondo tantas veces luchando por tu amor Soy incondicional Un amor tan real Que me espera algo a cambio Que no tiene horario Un amor de verdad Descubrí que un amor verdadero Se entrega por completo Y eso hice por ti He llorado tanto más que el cielo Lágrimas de dolor He tocado fondo tantas veces luchando por tu amor Soy incondicional Un amor tan real Que no juzga, que sueña, que sufre y perdona Un amor de verdad Soy incondicional Un amor tan real Pan 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 Gracias por ver el video.